Conservación con Ciencia es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo facilitar a la organización comunitaria y la ciencia ciudadana que promuevan el logro de su misión, implementar acciones de conservación efectiva y basada en la ciencia que se mueve hacia la sostenibilidad. Pero eso no es todo. Esta organización tiene como proyecto inicial la crianza del lobatus gigas, mejor conocido en las costas de Puerto Rico como el carrucho. Pero, ¿y cómo comienza esta iniciativa? El Centro de Acuicultura de Anahuabo comenzó en el 2019, se empezó su construcción. La idea vino de parte del director ejecutivo de Conservación con Ciencia y la doctora Megan Davis, quienes en una reunión elaboraron la idea y llegaron al acuerdo de que podíamos crecer el carrucho en Puerto Rico. Antes de comenzar toda la construcción y de poder dar básicamente el comienzo de todo, tenían que hablar con los pescadores de la Asociación de Pescadores de Anahuabo, porque la idea era hacerlo en Anahuabo, ya que ahí hay una gran población de carruchos. Así que era perfecto traer los huevos de Anahuabo y entonces devolver al océano ya los carruchos. Pues entonces se habló con los pescadores y todos estaban de acuerdo con que se hiciera este proyecto en la pescadería y entonces ellos forman parte también de este proyecto. El carrucho es un animal con mucho valor económico y ecológico, que su conservación en el sistema marino es sumamente importante. Es por eso que la organización fungó un papel esencial en la costa de Anahuabo. Pero un dato interesante es el siguiente. Nosotros no trabajamos de ninguna manera la genética del carrucho, solamente lo observamos cómo va desarrollándose. La manera en que lo trabajamos es imitando el ambiente, el alimento que le damos incluso es el mismo alimento que ellos consumen, que son microalgas, pero nosotros no le inyectamos nada, no aceleramos su proceso, dejamos que el proceso se dé completamente natural, de la manera más natural posible que puede pasar en un laboratorio. Pero esto conlleva cuatro procesos importantes que son la incubación, el proceso de larvas, la metamorfosis, y antes de su liberación llegan a los tanques que le dan vida. Pero cada proceso tiene una parte esencial para su comienzo, y es ahí donde entra la Asociación de Pescadores de Anahuabo con el trabajo más arduo e importante de todo esto. Cada pescador, nosotros nos ponemos en lista, mayormente los pescadores ven si hay huevas, si no hay huevas entre los carruchos. Pues cuando hay huevas de carruchos, ellos rápido ponen el aviso, mira, tenemos huevas, es que esté localizado hueva en ciertas áreas, para ver cómo hacemos para poder extraerla. Con los buckets, ellos van al lugar donde lo visualizaron o lo vieron, extraen no toda la hueva porque es bien larga, traen un pedazo de ella, la manejan bien en ese cubo con agua, y vuelven y regresan. Entonces ahí le toca ya a los biólogos y a los colaboradores que tiene el proyecto para entonces así agilizar lo que es más ciencia. Nosotros colaboramos con eso, pero la ciencia entonces es que hace su parte en ese momento. Una iniciativa que genera un impacto ambiental, económico y sociocultural, reponiendo y conservando la especie que la comunidad naguaveña ha visto por generaciones. Un proyecto que busca crecer y evolucionar para impactar a más personas. Desde el Malecón de Nahuabo, que en el Santiago, Paragualo Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!